Me he atrevido a pasar por estos sitios, a acompañarnos, que siempre es un honor y un placer tener amigos cerca. Y bueno, fuimos hace dos o tres años por aquí, que fue un mes y todo, estaba muy lleno, estamos más tranquilos. Y bueno, vamos a intentar saborear todo lo que podamos del folclore sudamericano, lo que vamos a hacer con todos nuestros sentimientos, con todo el gusto que nos queréis poner. Vamos a empezar. ¡Gracias! ¡Gracias! Música 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 Música